Continuamos ahora con nuestra exploración de MariaDB MySQL desde la consola. Estamos listos a continuar con Capítulo 8 Pienso. Entonces, vamos a la página web de www.lenoscabal.org donde vamos a elegir la liga de WikiCabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx donde vamos a elegir la liga de cursos donde vamos a elegir la liga de cursos de MariaDB desde la consola y allá vamos a Mass Select. Vamos a continuar con Mass Select. En la semana pasada estudiamos el comando Select y lo vi en muchas diferentes maneras de seleccionar cosas y vamos a ver más. ¿Dónde terminamos a la vez pasada? Yo no recuerdo. No, no lo vi between. No recuerdo dónde terminamos. Show from Inven. Ok, esta vimos. Pero no recuerdo ver between. Ok, bueno. Si se repita, qué triste. Entonces, vamos a abrir un terminal y en este terminal vamos a redimensionarlo un poco. Bueno, y vamos a abrir un terminal de consola de MariaDB con el comando MySQL. No hay un comando MariaDB aún. Es MySQL. Es MySQL. Es MySQL. El nombre viene de la primera hija de Monty, que se llama Mai. Y MariaDB es su otra hija, Maria. A menos U. RRC, ¿recuerdas? Porque le da contraseñas y le da acceso limitado a algunos usuarios para más seguridad. Entonces, vamos a usar la seguridad ahora. Y en esta manera vamos a asegurar que por accidente no podemos borrar cosas. Y menos P. No usamos menos H porque sería localhost donde estamos. Entonces, si menos P no vamos a escribir la contraseña. Puede. Pero él va a recordarle en tu historia. Y después la gente puede revisar la historia y ver tu contraseña. Muy mala idea. Si menos P es suficiente y él va a mandar tu contraseña. Y ya. Y porque estoy en usuario con derechos limitados, cuando ponga show data bases, vamos a ver solamente las bases de datos donde tengo derechos, que es prueba una. Oye Richard, no me he fijado que MariaDB tiene Oracle en el copyright. Si. Tiene partes de Maya si puede ver todavía. Compatibilidad. Tengo nueva idea. Ok. ¿Por qué tiene Oracle en el copyright? Ok. Pienso que tiene compatibilidad con la, con Maya si puede. Que es igual. Actualmente versión 10 parcial. No total. Antes de versión 10 es compatibilidad total. Y después es parcial. Tal vez. No se. Ok. Y vamos a use prueba uno. Y después vamos a show tables. Y tenemos logo inven y personas. So inven. No le vi todo eso. No le vi todo eso. Pienso que tal vez. Terminamos aquí en select. Si. Manzanas. Uvas. Select. Asterisco. Frame even. Wear. Select. Parcial. Recuerdo esta. Limitar. Limitar. Cuantos registros vamos a mostrar. Ok. So es aquí. Es aquí. Es aquí donde terminamos. Entonces tengo la liga. En la mala lugar. Voy a corregirla. Ok. Que bueno. Entonces. Lo vi a la vez pasada. Cuando usamos limit. Puede decir. En que registro iniciar. Y cuantos registros después. Aquí. Limit a cero. Dice el primer registro. Y muestra tres registros después. Y recuerda que los registros. Son los registros. Por el comando de. Como se ha ordenado. Entonces. Para ordenarlo. En diferentes maneras. Limit va a darte diferentes. Resultados. En la misma tabla. Cuando. Por ejemplo. Aquí. Donde decimos. Limit dos. Y muestra tres. Se dice. A iniciar. Al tercer. Dos. Por el tercer. Cero. Uno. Dos. El tercer. Y muestra tres de él. Pero no tiene tres. Tiene solamente dos. Entonces. Te muestra dos. Y aquí. Donde dice. Limit cinco. Tres. Dice. Inicia a cinco. Y muestra tres. Tres. Pero no. No hay más. Después de cinco. Entonces. Te muestra. Nada. No te da error. Solamente. Te dice. No hay. Tres. Después de cinco. So. Es donde terminamos. A la vez pasada. Entonces. Ahora. Vamos a crear una tabla nueva. Que se llama. Competiciones. So. Vamos a nuestra consola. Y. Vamos a. Create table. Competiciones. Y. Después. Vamos a definir. Los campos que queremos. Tenemos un campo. Que se llama. Number. Tal vez. Debe ser. Nombre. Tal vez. Debe ser. Nombre. So. Voy a. Drop. Table. Competiciones. Voy a. Vamos a. Reponerle. Y. Aquí. Vamos a. Nombre. Ok. Dice. Aquí. Vamos a crear. Una tabla. Que se llama. Competiciones. Y. Vamos a definir. Los campos. Que queremos. En esta tabla. El. Premier. Campo. Es. Nombre. Donde. Decimos. Que podemos. Usar. Pero. Si. Usa. Menos. Vamos a. Actualmente. Poner. Un espacio. Por menos. Después. Otra. Campo. Que se llama. Que se llama. Competiciones. Y no es problema. Que el campo. Tiene el mismo nombre. De la tabla. Y el. Es. Medium. Entonces. Ah. Yo no recuerdo. El rango. Pero es menor. Que un. Grande. Que es. Enorme. Y. Después. Triunfos. Y también. Medium. Y. Después. Vamos a cerrar. La paréntesis. Que abrimos. Y. El punto. Com. Entonces. Dice. Listo. Y el. Dice. Ok. Entonces. Ahora. Si ponemos. Show. Tables. Debemos. Ver. Una tabla. Que se llama. Competiciones. Y. Si. Decimos. Describe. Competiciones. Con. Punto. Cama. Hola. Describe. Describe. Y. Él. Te dice. Ok. Tenemos. La tabla. Competiciones. Con. Tres. Campos. Nombre. Competiciones. Y. Triunfos. Dos. Te dice. Que nombres. Varcar. Hasta. Dieciséis. Competiciones. Medium. Int. De nueve. Caracteres. Entonces. Hasta. Nueve. Millón. Nueve. Cientos. Noventa. Y. Si. Él. Está. Sign. Va a ser. Poco. Menor. A. Todo. Se permite. Null. Entonces. Ninguna. Son. Mandatorios. Y. No. Tiene. Una. Llave. Y. El. Default. Si. No. Recuerdas. A. Los. Los. Campos. Recuerdas. Que. Puede. Irte. Puede. Irte. Tipos. De datos. Aquí. Y. En. El. Vas a decirte. Que. En. En. Boolean. Small. En. En. Medium. Int. Cuando. El. Está. Signed. Entonces. Negativo. Y. Positivo. Es. Que. De. Ocho. Ocho. Millón. Trescientos. Ochenta. Ocho. Sietecientos. Ocho. Negativo. O. Unsigned. Hasta. Dieciséis. Millón. So. So. Puede. Consultar. A. Tipos. De datos. Para. Ver. Que. Son. Los. De. 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 tenemos muchos, muchos diferentes tipos de datos para optimizar los campos, para optimizar el acceso. Entonces, tenemos una tabla nueva que se llama competiciones. ¿Y qué vamos a hacer con él? Ok, es él y vamos a insertar valores en nuestras competiciones y a la vez pasada alguna persona me pregunté si fue posible insertar más de un registro a la vez y él no está aquí ahora, pero aquí vamos a mostrar que sí, podemos enviar más de un registro a la vez. Insert entre competiciones valores y el primer valor es 1 que es en VARCAR, 20 que es en MEDIUMINT y 5 que es en MEDIUMINT y estás adentro de paréntesis, coma dice y más otro registro Roberto 228, coma, otro registro Wanda 328, otro registro y Susana 173, no más coma, punto coma, que dice listo. Entonces, en este insert, que es que usamos para poner valores adentro de los campos y cuando decimos values sin actualmente enumerar qué campos vamos a usar, debemos enviar por cada campo. Tenemos tres campos, entonces cada registro manda tres valores y los valores deben ser de tipo que sirven con las definiciones, entonces string INT INT, y aquí string INT INT, string INT INT, string INT INT, entonces dice OK y nos dice cuatro registros no duplicados y no precuaciones y no errores. So, para ver podemos seleccionar todos los registros de competiciones a ver si es verdad. Entonces seleccionar asterisco de competiciones y se va a mostrar todos. Y mira, tenemos Juan, Roberto, y Wanda y Susana con Juan 25 por triunfos, Roberto 22 competiciones y 8 triunfos, Wanda 32 competiciones y 8 triunfos y Susana 17 competiciones y 3 triunfos. Y lo insertamos todos los cuatro registros a solo una vez. Entonces, una manera de insertar múltiples registros. Aquí vamos a ordenarle un poco diferente. Él está aquí ordenado ¿por qué? Parece que está ordenado por el orden que está escrito. Juan, Roberto, Wanda y Susana. Pero ahora vamos a ordenarle la misma tabla, competiciones y vamos a ordenarle por triunfos. Entonces, debemos ver Susana, Juan, Roberto, Wanda. Vamos a ver. Y mira, Susana, Juan, Roberto, Wanda porque está ordenada por triunfos. Y cuando decimos ordenar por triunfos es la misma, es mismo a decir ordenar por triunfos ASC, ascendente. Pero es el default, entonces no es necesario escribirle. Pero si queremos ordenarle descendente en ordenar por triunfos es necesario ponerle descendente y vas a ponerle reversa. Entonces, puede ponerle un descriptor para decir ascendente o no porque es el default, no es necesario ponerle. O descendente es necesario ponerle si lo quieres. Podremos hacer otra manera seleccionar a seleccionar. Mira él. Vamos a seleccionar todos los registros de competiciones donde competiciones, este campo, es mayor que 20. Entonces, no va a mostrar él, no es mayor que 20. Él es igual a 20, pero no mayor. Pero no mayor. Y vamos a ordenarle por triunfos descendente. Que es casi irrelevante porque vamos a mostrar, vamos a mostrar los dos. Y descendente, ascendente es casi irrelevante porque son igual. Entonces, vamos a ver solo dos registros aquí. ¿Qué pasa si no ponemos ascendente o descendente? Lo mismo. Sí, es lo mismo. Porque son solo dos. descendente, ascendente, ascendente, solo dos. Y son lo mismo. Entonces, casi irrelevante en este caso. Aquí, vamos a usar y vamos a crear un campo dinámico usando los datos de la tabla existente. Entonces, mira, select competiciones, select competiciones, este campo aquí, count, asterisco, entonces va a contar from competiciones la tabla, group by triunfos. Entonces, qué curioso. Bueno, mira, él, select competiciones, count, asterisco, so, qué dice esto. Aquí, 17, 20, 22, mira, 17, 20, 22, count, asterisco, 1, 1, 1, 1. ¿Qué dice esto? Bueno, el grupo by expresión puede ser un valor calculado, como count, como count, y se puede hacer referencia a un identificador específico con as, ok, estamos platicando de otra cosa aquí, a lista de ganadores junto con un recuento. So, count, asterisco, uno, 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 uno y dos. Bueno, él dice que select competiciones, so, este campo, so, tenemos 22, 32, 32, 20, 17, pero él dice, group by triunfos. Entonces, mira, tenemos un triunfo de tres, un triunfo de cinco y dos de ocho. Entonces, un triunfo de dos, aquí, es el triunfo de cinco. De tres, cuatro triunfo de tres, cuatro triunfos. Es el aquí, y 1 de 20, un registro, una competición, un tipo de, y aquí son 2 de 8, y aquí te dice son 2, y 22, él cuenta los últimos. Entonces, debemos leer otra vez que dice, So, select competiciones, y count from, la tabla competiciones, order by triunfos. So, triunfos es 1, 2, y 3. So, vamos a ordenarle por el, Susana, de 17, el, 5, de 20, y los 2, 8, el último, de 22. Y es que nos da, 1 de 17, 1 de 20, y 2, y el último de los dos fue 22. Y group by, entonces, estamos creando un grupo por número de triunfos, y los de 3 triunfos, solo 1, los de 5 triunfos, solo 1, los de 2 triunfos, son 2. Entonces, estamos creando, con count, y con group by, campos virtuales. El group by expresión puede ser un valor calculado, y se puede hacer referencia a un identificador especificado con as. Obtenga una lista de los promedios de un triunfo, junto un recuento. Entonces, esto puede ser interesante, y mira esta. Select, y ¿quién vamos a seleccionar? Un calculación. Un calculación. Y vamos a poner nuestra calculación en paréntesis. Entonces, vamos a select triunfos divide por competiciones. Y vamos a darle un nombre con un campo promedio. Entonces, vamos a crear un promedio, dinámicamente, que tiene un valor triunfos por competiciones. Entonces, si vamos aquí, triunfos 8 por competiciones, triunfos 8 por competiciones, triunfos 5 por competiciones. Entonces, aquí vamos a dividir triunfos por competiciones. Entonces, va a ser un número muy pequeño, menos de uno. Y vamos a poner este nombre, este número, con el promedio. Count from competiciones group by promedia. Entonces, los que tienen el mismo promedio, si existe algo con el mismo promedio. Y él dice que sí, él va a agrupearle diferente. Entonces, qué interesante. Entonces, tenemos nuestro campo promedio, que son triunfos divididos por competiciones. Y puede ver que dos de los campos aquí, cuando dividimos por triunfos por competiciones por triunfos, o triunfos por competiciones, dos son de un cuarto, punto 25. Entonces, cuando tenemos un grupo by, el promedio, él va a decirnos, tenemos uno de estos, dos de estos, y uno de estos promedios. Y no tenemos un order by, entonces, order by el primer campo, que es promedio. ¿Qué interesante? Puede crear campos dinámicos, porque no existe count, y no existe promedio. Él usa los datos, competiciones y triunfos, para crear promedio. Y después, él puede ver que solo un promedio de este valor, dos promedios de este valor, y un promedio de este valor. Entonces, tu group by. Y son de campos dinámicos, que creamos en nuestro select, usando datos reales. Puede ser muy interesante. Se puede utilizar cualquier función de la agrupación. ¿Es una palabra? ¿Agrupación? La agrupación en la expresión de selección, para cada victoria promedio, que el anterior, obtener una lista de la cuenta promedio de juego, necesario para conseguir que la promedio. Si, explicamos todo esto. Mira esta. O. Ok. Aquí no usamos funciones. Aquí vamos a usar una función. Para calcular algo, para crear campos nuevos. Entonces, mira esta. Yo puedo ganar aquí, ¿no? No, mejor. Ok. Aquí select. Otra vez vamos a dividir los valores de triunfos por competiciones. Otra vez vamos a obtener estos valores. Entonces, el una vez, este dos veces y el una vez. Es promedia. Otra vez vamos a darle este nombre. Ah. Vamos a usar una función. Y recuerda que cuando usamos funciones de MySQL y MariaDB, por tradición los escribimos, los escriben en mayúscula. No es mandatorio. Pero solamente para recordarnos. Oh, es una función de MariaDB. Ok. So, average competiciones. Average competiciones. From competiciones. Group by promedia. Es curioso. Entonces, puede ver nuestros promedios como anteriormente. Y es group by promedio, entonces, como anteriormente. Pero tenemos en average competiciones. 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 Tuve 22, 17 y 52. 22, 17, 52. Pero group by promedia son dos. Entonces, 52, entonces, 52 divide por dos, por el group by, por el average, 26. Entonces, qué interesante. Puede usar valores de los funciones. Aplicando a los campos y a los, a los, a los, a los calculaciones. Tiene mucho la actitud. Qué interesante. Mira él. Mira él. Vamos a ampliar él. Que vimos. So. Vamos a, para verle. So, select triunfos divide por competiciones. Lo mismo. Es promedia. Lo mismo. Average competiciones. Lo mismo. From competiciones. Lo mismo. Grupa y promedia. Lo mismo. Lo mismo. Pero. Agregamos otro calificador. Having average. Competiciones. Mayor que 20. Entonces, él va a eliminar él. Él va a eliminar él. Y, va a mostrarnos los. So, having average competiciones mayor que 20. Para limitar o para especificar qué queremos ver. No tenemos en tres. En los menor que 20. Average. Solamente los mayor que. So, esto es interesante. Having. Average. Mayor que. Entonces, no está diciendo where average. Mayor que. ¿Qué parece si decimos where? Como anteriormente. Where average competición es mayor que. ¿Qué parece con él? Él dice, uh-uh. Uh-uh. ¿Por qué? Queremos. Platicar del group by. Y el group by usa having. Having. Sería relevante como lo escribe en mayúsculas y minúsculas. Pero la tradición dice. Que cuando usamos. Directivos. Operativos. Y funciones de MySQL. O MariaDB. Los escribimos en mayúsculas. Pero solamente tradición. Como podemos ver aquí. Sirve sí. Pero recuerda. Esto no es verdad. Por nombres de. Campos. Ellos son sensibles. Si cambio esto a. Él va a gritar. ¿Ah? Él va a decir que soy mentiroso. Él va a decir que soy mentiroso. Yo no sé. Mentiroso. Sí. Mentiroso. Entonces. Aquí. Creamos. Campos. Que no existen. Por calculaciones. Y usamos. Diferentes. De las. Funciones. De MariaDB. Para obtener. Diferentes valores. Y después. Podemos limitar. Que vamos a ver. Con. Group by. Y having. Muy interesante. Preguntas. Entonces. Vamos a ver. Más. Select. Porque. Son muchas. Otras maneras. De seleccionar. Cosas. Vamos a ver. A. Verbos. Como. Like. Y. Oh. Muchas cosas. Entonces. Aquí. Dice. Show. Databases. Y. En teoría. Debemos. Escribirle. Todo. En mayúsculas. Para la convención. Pero. Y. Vemos. Resultados. Poco. Diferentes. Por. Que. Ahora. No. Root. Aquí. Fuimos. Root. Aquí. No. Estamos. Root. Entonces. Estamos. Limitados. A que. Podemos. Ver. Que. Bueno. Entonces. Podemos. Ver. Prueba. Una. Y. Vamos a usar. Prueba. Una. Y. Estamos. En. Prueba. Una. No es necesario. Usarle. Y. Show. Tables. Tables. Y. Tenemos. Competiciones. Log. Inven. Personas. So. Tenemos. Algo. Poco. Diferente. Log. También. Aquí. To. Select. Asterisco. From. Inven. Porque. Lo vimos. Todo esto. Pienso. So. Seis. Registros. Con. Agua. Manzanas. Uvas. Botellas. Agua. Manzanas. Uvas. Un botella. Agua. Plátanos. So. Tenemos. Algo. Diferente. Pero. Ok. Aquí. Vamos a. Select. From. Inven. Y. Podemos. Escribirle. Todo. En una línea. Si queremos. Hola. Que parte de click. No entiendes. Where. Precio. Between. Uno. Y. Tres. Entonces. Precio. Between. Uno. Y. Tres. Parece. Solo. A ver. Él. Parece. Parece. Solo. Sí. Él. Él. Muestra. Todos. Los. Registros. De. Inven. Donde. El. Precio. Adentro. Between. Y. Tres. Es. Él. So. Between. Tres. Y aquí puede ver que si la escribimos, si la escriben sin y sin, porque los precios están escritos en floats o de un tipo o en otro, pero vamos a escribir la expresión en enteros. Y él dice, no problema, uno y tres es uno y tres, es relevante si le escribe uno o uno punto cero 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 cero, es uno, uno es uno. Entonces, él no tiene problemas con eso. Esta es muy, muy buena. Esta es muy buena. So, recuerda que tenemos comodines en MySQL MariaDB y la comodine porcentaje es cero o más. Cero o más. Es como asterisco en otros lenguajes. Cero o más. Entonces, dice aquí, select todos los registros from la tabla inven where, nombre, like. El nombre es como, como que, mayúscula, M y cero o más caracteres. Adentro, es necesario escribir esta adentro de comillas. M mayúscula y cero o más caracteres. Entonces, nombre, y parece a mí, es solo uno. Sí, solo manzanas. Parece. Entonces, vamos a ver. Sí. ¿Qué pasa si la escribimos, la escribe con minúscula M? También sirve. ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerda, show, create, table, inven. Que, nombre, es Unicode Case Insensitive por nuestra my.cnf. Entonces, no es sensible a mayúsculas y minúsculas, son igual para él. Y puede ver aquí, son igual. Lo mismo. So, like es muy bueno. Vamos a jugar un poco con like, para mostrarte. Ah. No tenemos muchas palabras. Oh. Ok. Mira. Vamos a escribir. Selecciona todo. Like. Y vamos a poner. Y esta. Sirve muy, muy bien. Like. Cero o más caracteres con un A y cero o más caracteres después. Entonces, debemos ver los manzanas, los uvas, agua mineral, pero no botellas y agua. So, debemos ver cuatro de los seis registros. Y esto es muy fuerte. Hacer la habilidad a poner un comodín antes y después. Con esta. Y mira. Cuatro. No botellas. Cero o más caracteres con un A y cero o más caracteres. Y otra vez, es relevante si usamos A mayúscula o A minúscula. Lo mismo, porque cuando escribimos, creamos el campo, lo pusimos en case insensitive. Entonces, esta es buena comodín. Y se usa like. Wear algo like. Y después, podemos poner la descripción. Aquí vamos a crear una tabla nueva que se llama fruta. So. Muy feo. So, vamos a escribir create table fruta. Entonces, el nombre de la tabla fruta. Tiene un campo que se llama ID. Es un entero. No se permite el null. Es la llave primaria. Y es auto increment. Entonces, si él obtiene el null, él va a incrementarse uno después del último registro que se agregó. Y si ninguno se agregó, va a poner el primer a uno. Y después, y se termina con el coma. Entonces, él quiere más. Entonces, ¿por qué? Se termina él por el coma. Él está esperando más. Otro campo que se llama nombre. Es en var, car, 50. Y no se permite el null. Y él dice, ok. Entonces, describe. ¿Cómo se llama? Fruta. Y él está sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, este sirve, pero esta no. Y podemos ver nuestra show create table fruta. Que debe ser casi lo mismo, pero es diferente. Escribimos create table fruta, sí. Y id, int, not, null, auto increment. Pero recuerda que tuvimos primary key en nuestra instrucción. Pero MariaDB, vas a remover, esta va a crear un campo o un comando separado. So, primary key id. Después, nombre var, car. Él obtuvo esta de nuestra my.conf. Y not, no. Y él obtuvo todo esto de nuestra my.conf. Entonces, vamos a usar inodb. Porque nuestra my.conf dice, preferemos my.a inodb. Si no lo tenemos, esta en my.conf, él va a usar my.i.sam. Y default care set, otra vez. Si no lo especificamos, yo no sé qué va a usar. Y collate, UTF-8 case insensitive. Es el default. Entonces, vamos a insert into fruta values. Y no tenemos una lista de campos. Entonces, debemos hacer un valor cada campo. Tenemos dos campos. Debemos hacer dos valores. Entonces, null y manzanas. Null dice, no está permitido. Pero Otto dice que si obtiene un null, él va a incrementar el último valor. No tuvo un último valor. Entonces, va a iniciarse a uno. Y después manzanas. Él dice, ok. Y, insert into fruta. Otra vez. Y podemos enviar null en diferentes maneras. Esta es por su nombre null. O podemos enviarle con esta dos semillas simples. Y él dice, ok. O aquí, insert into. O podemos ponerle dos semillas dobles. También. Y él dice, ok. Oops. Tienen warnings. ¿Qué dicen los warnings? Show warning. Yes, you say you have an error in your syntax. Ah. So, parece que no le gusta. Pero al mismo tiempo, select asterisco from fruta. En minúscula, ¿verdad? Es un warning. Entonces, sirvió. Pero dice que no está feliz. Que usamos comillas simples y comillas dobles. Él no está feliz. Pero no es un error. Aquí dice es un error. Pero aquí dice, ups. Es un warning. No es un error. Queremos ver un error. Podemos. Y es un error. Eh, eh, eh. Error. Y él no lo agregó. Él no lo agregó. Le agregó. Vamos a continuar. A poner plátano. Entonces, él está más feliz cuando enviamos un null escrito. Entonces, no vamos a molestarle. Que si lo molestamos a él, él va a molestar a nosotros. Y después, vamos a ver. Debemos hacer cinco registros. Y, mira. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. ¿Ah? Plátanos, uvas. Oh, sí. Uno, dos. Porque uno fue un error. Ok. So, manzanas, naranjas, naranjas, uvas y plátanos. Entonces, es una tabla de solamente nombres y un ID. Entonces, el ID cuatro corresponde a plátanos. Y el número ID dos tiene correspondencia a naranjas. Vamos a crear otra tabla. Que se llama color. Y él tiene un campo ID, int, not null, primary key, auto increment, como anteriormente. Entonces, no puede poner un null. Si enviamos un null, él va a incrementarse del último. Si no tuvo un último, va a iniciarse a uno. Y es un llave primario. Entonces, como la otra. Y nombre varcar, no. Oh, sí. Nombre. Nombre varcar. 50, no. Entonces, podemos hacer colores con nombres que tienen hasta 50 caracteres. Recuerda, si usamos un carácter de UTF-8. Ocupa dos caracteres. Entonces, él va a usar dos de los 50 para escribir un carácter especial con I acento o ñ. O exclamación invertida. Entonces, debe ser en tus calculaciones que caracteres especiales usan dos caracteres de los que alocamos. Entonces, tenemos dos tablas ahora. Entonces, debemos ver fruta y color. Cuando tenemos show tables. Y mira, tenemos los nuevos aquí. Vamos a poner valores. Vamos a poner valores. Le pusimos valores. Ah, le pusimos valores en fruta. Entonces, vamos a poner valores en color. Entonces, insert in to color. Values. Y por qué no decimos qué campos queremos usar. Debemos usar toros. Y enviar valores a cada uno de todos. Tiene dos campos fruta. A ID y nombre. Debemos enviar. Aquí va autoincrement y rojo. Y. Aquí. Otra vez. ¿Qué parte de click no entiendes? Qué bueno. Él va autoincrement y naranja. Recuerdas del ejercicio anteriormente que podemos escribirlo en diferente manera. Por ejemplo, podemos insert in to color. Y podemos decir. Nombre. Values. Values. ¿Y qué pasa con él? No estamos enviando. Enviamos nadie a ID. Pero no es problema porque él sabe que si tiene nada ID, el valor va a incrementarse. Entonces, especificamos que vamos a enviar solamente a nombre. Un valor. Y él dice. Ok. No tiene problemas. Aprendimos esto de la semana pasada. Y. Insert in to. Amarillo. Y debe ser ok. Entonces, tenemos cuatro valores por cuatro colores. Entonces, tenemos cuatro ID. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, vamos a usar nuestro selector de color para ver qué tiene esta tabla ahora. Y podemos ver que la purpura sirvió sin enviarle un ID cuando especificamos que no va a enviarle un ID. Si solamente enviamos, como aquí, un valor sin decirle por qué campo, él va a gritar. Porque no le dijo dónde vamos a poner este valor. Lo dije. Vamos a enviar un valor uvas. Pero, a una tabla que tiene dos campos. ¿Dónde quieres poner los uvas? Él no sabe. Y él no va a asumir. Entonces. Pero aquí, le dije. Vamos a enviar solo un valor. Pero, póngale el nombre. Y. Y en. La. Aquí, dice. Si tiene null. No está permitido. Pero tenemos auto increment. So. Para refrescar. Entonces. ¿Qué pasa si seleccionamos. Todos los registros de fruta y color. Fruta, coma, color. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Manzanas. Oh. Manzanas. ID. Rojo. ID. Naranja. ID. Rojo. Uvas. Rojo. Plátanos. Rojo. Manzanas. Naranjas. Uvas. Naranja. Manzanas. Naranjas. Uvas. Plátanos. Púrpura. Manzanas. Es basura. Él nos da resultados. Pero. No sirve para nada. Sirve para nada a mí. Entonces. Tal vez. Queremos decir algo diferente. Mire esta expresión. Select fruta ID. Fruta nombre. Con color nombre. Los dos campos. Describe. 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 Fruta. Disculpa. Otra vez. Describe. Fruta. Color. Vamos a ver si este sirve. Yo no sé. No. Este no sirve. So. Describe. Fruta. Y describe. Color. Podemos ver que los dos tienen campos con mismos nombres. Pero la tabla tiene nombre diferente. Pero sus campos tienen el mismo nombre. Entonces. Cuando vamos a trabajar con los dos tablas. Y en solo un comando. ¿Cómo podemos decirle el nombre de qué tabla? Y el ID de qué tabla? En esta manera. Decimos. Queremos seleccionar de la tabla fruta su ID. Y de la tabla fruta su nombre. Pero de la tabla color su nombre. No tenemos interés en su ID parece. Cuando queremos especificar. Podemos poner nombre de tabla punto campo. Para decir. Especificamos el ID de fruta. El nombre de fruta. El nombre de color. Y. Otra vez. Él va a decirte que. Se confundó. Él no sabe quién quieres. Entonces. Fruta color. Entonces. De las dos tablas. Entonces. Vamos a seleccionar. De las dos tablas. Los campos. Where. Donde. Fruta ID. ¿Cuál color ID? Mira. Where. Fruta ID. ¿Cuál color ID? ¿Cuál color ID? Si. Fruta ID uno es manzana. Y. Color ID uno es rojo. Y. Fruta ID dos es naranja. Y. Color dos ID. ¿Dónde se fue? Es naranja. Y color tres ID es púrpura. Y. Nombre tres ID es uvas. Y. Nombre ID cuatro es plátano. Y. Color cuatro ID es amarillo. Entonces. El comando dice. ¿Dónde? Fruta ID. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuál color ID? Uno, dos, tres, cuatro. Y. Cuando tenemos. Igualidades de los dos. Vamos a escribir. Fruta ID. Fruta nombre. Y color nombre. Cada vez que tenemos. Un ID que es igual. En los dos. Entonces. Pienso que vamos a ver. En estos. Cuatro campos. Un campo. Con el ID. Uno. Con fruta manzana. Y color rojo. Y un con. Y de dos. Con. Cualquier fue. Naranja. Y naranja. Y otra. Color tres. O ID tres. Que fue. Púrpura. Uva. Y el último. Color cuatro. Que fue amarillo. Plátano y amarillo. Pienso. Y mira. Esta tiene más razón. Esta no sirve muy bien. Es muy curioso. Pero esta. A decirla en esta manera. Sirve mejor. Color. Entonces. Cada vez. Que. Un ID. Tiene correspondencia. En dos tablas. Las dos tablas. Escribe. Fruta. Por esta ID. Fruta. Por este nombre. Y color. Por este nombre. Por. Cada uno. Y. Sirve bien. So. Otra. Select. Preguntas. No. So. Son algunas maneras populares. A seleccionar cosas. Crear campos dinámicos. De calculaciones. Usar. Funciones. Para. Crear. Calculaciones. Para. Especificar. Que queremos. Usar. Group. Having. Para limitar. Que queremos. Ver. Muy interesante. Muy interesante. Que sigue. Esta. Vamos a moverla. Aquí. Y. Esta es. Poco largo. Pienso. Si. Es poco largo. Entonces. Tal vez no. Tal vez. Cuando regresamos. En la semana que sigue. Vamos a ver. Como usar. Update. Replace. Y delete. De. MariaDB. Entonces. Casi. Casi. No aplaudimos. No, 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 no.